Siempre la colaboración con la universidad se amplía a los horizontes en los proyectos y esos proyectos que favorecen algunos como los que he citado, pues se convierten en, al final, también una referencia, no solo en la comunidad autónoma, sino una referencia a nivel nacional. Esta vigésima primera edición de los cursos de otoño se van a desarrollar los días 21, 22, 23 y 30 de noviembre. Y, además, el 1 y el 2 de diciembre. Son, al final, cuatro cursos y dos talleres. Cuatro cursos y dos talleres que, en esta ocasión, se van a realizar las tres sedes que tenemos en Algeciras, más la de Tetuán. En Algeciras va a ser la sede del edificio Imas de Masí del Campus Tecnológico, en el Centro Documental de José Luis Cano y en el Nuevo Museo Municipal. El lunes, a las ocho de la tarde, el artista campo georaltareño Guillermo Pérez Villalta será el encargado de inaugurar la vigésima primera edición de los cursos de otoño con una lección inaugural que ofrecerá en el Centro Documental José Luis Cano. Los días 21, 22 y 23 de noviembre, de 4 a 9 de la noche, se impartirá en la sede del Museo Municipal el Seminario La Algeciras Cristiana. Desde la conquista, su destrucción. Al mismo tiempo, se impartirá el taller de baile flamenco Viajes a las emociones en el Salón de Acto de la Escuela Politécnica de Algeciras. Ya durante los días 28, 29 y 30 de noviembre, de 9 a 14 horas, se desarrollará el seminario La Mar de Derechos, Perspectivas Jurídicas del Mar, en el edificio Imas de Masí del Campus Tecnológico. Desde el 30 de noviembre al 2 de diciembre, también, en el Imas de Masí, tendrá lugar el Seminario de Rehabilitación Energética de Edificios. En la subsede de Tetuán, en la Universidad Abdemalí, que es a Adi, los días 20 y 21 de diciembre, se impartirá el Seminario Luchas Biológicas y Químicas en la Industria Agroalimentaria, Fundamentos, Experimentación y Gestión de Riesgos. En cuanto al taller de la Escuela de Cine de la UCA, el director frente al trabajo del actor, impartido por el cineasta Carlos Iglesias, sufrirá un retraso respecto a las fechas previstas por motivos de agenda laboral del actor. Los talleres están abiertos tanto a universitarios como a público en general. La información detallada del programa completo de los seminarios y talleres se encuentra en la web www.celama.uca.es. En esta XXI edición de los cursos, la UCA pone a disposición de los alumnos 10 becas de matrícula en cada seminario que se celebra en Algeciras y otras 10 becas de matrícula en cada seminario para ciudadanos empadronados en la ciudad, así como otras 5 becas de matrícula en el seminario que se celebra en Tetuán concedidas por el Aula del Estrecho para alumnos de la UCA. Un año más agradecer en este caso el que impulsa el ayuntamiento a través del museo al Grupo Alonso. Este año se ha unido alcalde Balearia para, de alguna manera, esa sinergia que hay entre las dos orillas, que estos cursos tienen, como bien decías, sede en las dos orillas, puedan alumnos de allí, de la Universidad del Malé que sabe venir aquí y, al contrario, por lo tanto, agradecer también a Balearia y también a Javier Sampalo y a Guillermo Pérez Villalta, porque lo decía, ya es un algecireño que está entre nosotros, tenemos la suerte de tener su legado en Algeciras. Los representantes del Ayuntamiento y de la Universidad de Cádiz han tenido palabras de agradecimiento para patrocinadores y colaboradores fundamentales han dicho para que se lleve a cabo una nueva edición de los cursos de otoño.